Hoy es, Cristian, hoy es papá, hoy es, hoy es papá, hoy es, tenia un presentimiento desde que me levanté, dice Hoy es papá, hoy es la mañana con seis minutos señores, para todos y con ustedes Buenos días, que tal, como amanecimos el día de hoy, en este impresionante jueves que sale el gran fin de semana Se los van a escorriar la mente, en cabina y no a este principal es nada más, sino al menos el señor Reggie Milton Ya conectado con ustedes a través de directamente la programación de la conexión Para los amigos taxistas, para los buses urbanos e interurbanos, para la gente que está en todo el litoral atlántico Para la gente en barrios y colonias, para las amas de casa, para los amos de casa, uno nunca sabe Sí, porque hay mujeres que llevan los pantalones en casa, papá Y el queso que está muy ahí, muy ahí Uno nunca sabe, uno nunca sabe Hoy es la mañana con siete minutos señores, agradecido con Bopito Dios, el de ahí arriba Que nos guarde y nos cuide a pesar de todas las cosas, a pesar de la situación, a pesar de como esté y todo Estamos muy agradecidos que haya salud primeramente Y haya todo la bendición de lo que le esté dándose el señor hacia ustedes, porque todo lo hace directamente con todo el apoyo Y todo lo que han hecho y realizado también, por supuesto, con nosotros ¿Por qué con nosotros? Visita tu tema musical y estarlo manteniendo completamente activo a través de esta hora de la mañana Este por el siguiente jueves, te sale el gran fin de semana Ey, mam Este yo te lo hice Hoy el señor Osuna con Faye Oye, por cierto, Faye va a estar presentando también en nuestra bella ciudad Bueno, no en nuestra ciudad, sino directamente en nuestro país, Honduras Y va a tener toda la alegría y todo el entusiasmo para este presente año Va a estar buenísimo, eh El show que va a estar realizando el señor Faye ¡Más música, señores! ¡Nueve con ocho!